¿Qué es el incremento de salario mínimo para el año 2019? Siempre por esta época se da la discusión del incremento de salario mínimo para el año 2019, en edad que se sientan empresarios y se sientan trabajadores, no llegan a un acuerdo y el 30 de diciembre, ya cuando la gente está en vacaciones, el gobierno por decreto establece cuál será ese valor. Y no hay acuerdo porque hay una falta de comprensión de parte de los sectores empresariales. Parece que no entendieran muy bien cómo funciona la economía de mercado, que consiste en que aumentar las ventas de las empresas a las que representan, pues depende en una muy buena medida en que la gente tenga ingreso disponible suficiente. Es válido que exista una preocupación por parte de los empresarios en cuanto a sus costos de producción y los salarios, por supuesto, que hacen parte contablemente de esos costos de producción. Pero llama mucho la atención realmente que el sector empresarial colombiano, los gremios de la producción, no cuestionan nunca al gobierno nacional por todos los otros elementos de competitividad que el Estado debería brindarles para que sus negocios sean viables económicamente. Por ejemplo, el hecho de que la infraestructura de Colombia es muy atrasada o los costos de energía son muy altos o que los gobiernos han suscrito acuerdos comerciales que llevan a una competencia desleal, una competencia que no es equitativa y sobre la cual el país no tiene nada que ganar. En medio de ese escenario terminan ocurriendo cosas como la siguiente. El sector financiero colombiano genera el 20% de toda la producción nacional, pero apenas el 1% de los empleos. Y en ese mismo sector, entre el año 2016 y el año 2017, los salarios promedios cayeron 4%. Así que si queremos dinamizar el consumo, si queremos una economía de mercado en la cual confluyan muchos demandantes y también muchos oferentes para que la economía se dinamice, no podemos aceptar la propuesta de los empresarios de un incremento de salario mínimo de 31 mil pesos, que es lo que están proponiendo para el próximo año, sino la propuesta de la central unitaria de trabajadores de 93 mil pesos, que sería lo justo. ¡Gracias!